Y ahora, ¿cuál va a ser la nueva ejaculatoria, el nuevo mantra, la nueva receta mágica? Desde el primer eslabón, la reforma del mercado de trabajo, hasta este último, por el momento, la reforma de la negociación colectiva, se ha vivido un proceso parecido. Antes de que tal norma existiera, se presentaban estas novedades como trascendentales, decisivas para superar la crisis, para luchar contra el paro, para salir del agujero en que nos encontrábamos. Tan pronto como se aprobaba, el globo se pinchaba. No, la reforma laboral es importante, pero no esta reforma laboral, pero no sin otros complementos. Por otra parte, se añadía, nunca dijimos que esto fuera importante para resolver los problemas del paro, sería más bien para estabilizar la economía. Hemos ido viviendo este mismo proceso de expectativa enorme, pinchazo posterior y desengaño en todo el proceso. Ahora ocurre igual. La negociación colectiva, hasta hace poco, parecía ser el nudo gordiano, el gran obstáculo, el gran problema. Ahora ya el gobierno la aprueba e inmediatamente se entiende que sí, pero no esta reforma de la negociación colectiva, no así y en todo caso no para resolver los problemas del empleo. Llegados a este punto, ¿a qué conclusión hemos de llegar? Pues caben varias. La primera, pues que nadie tenga ni idea. Es cosa que no descartamos, porque hasta hace unos pocos años teníamos un respeto reverencial para los expertos económicos y los grandes analistas, pero después de lo que ocurrió desde la caída de Lehman Brothers, donde nadie se enteró de nada, hemos de reconocer que hemos perdido muchísima fe en su cualificación. Puede también ocurrir que vivamos esta mitología muy española de decir, puesto que tenemos un problema, hagamos una ley, en la esperanza de que sencillamente una ley resolvería los problemas. O la tercera cosa, que estemos asistiendo sencillamente a un capítulo más en el acoso a las políticas sociales. Porque la verdad es que tal vez sea necesario que se cambie este gobierno, pero hemos de observar que lo que el gobierno que aspira a gobernarnos propone, se parece muchísimo a lo que el gobierno actual está haciendo, entonces, ¿en qué consiste todo este tipo de juego? Pues muy probablemente en que necesitamos una transformación profundísima de nuestra economía, pero que ahora mismo ni el gobierno ni la oposición tienen ni certezas ni convicciones suficientemente claras de que lo que están haciendo es lo imprescindible. Es lo que creen que tienen que hacer, es lo que les está empujando un pensamiento dominante, en el caso del Partido Socialista sobre todo. El PP está más acomodado a ese pensamiento, pero sin que ninguno de ellos tenga ninguna esperanza de que por ahí se resuelvan los grandes problemas de paro que tenemos. La prueba es que cada vez que se aprueba una ley de esta, se dice, ya, ya, pero no decimos que esto vaya a resolver el problema del paro. Entonces, ¿cuál es la solución? Seguramente una profunda transformación. Y por otra parte, un asunto de pura casualidad de calendario. Creemos cada vez con más claridad que en los gobiernos europeos actuales, al que le pilla la buena racha en el gobierno es el que se apunta al tanto. Y al que tiene la mala suerte de que le pille la mala racha, es el que pasa, en fin, a pedrada limpia, fuera del escenario. Así las cosas, vista esta situación, a nadie le puede extrañar que cada vez con más claridad empecemos a prestar atención a sonidos alternativos, aunque solo sea para ver qué tienen de verdad. ¿Recuerden ustedes cuando los ecologistas eran unos melenudos que no tenían, en fin, cabeza? Ahora ya su discurso se ha incorporado a los grandes pensamientos europeos. También a TAC, que parecía también otro grupo de antisistema y que de pronto empieza a ser considerado en alguna de sus propuestas, como la tasa TOBI. Pues igualmente, hemos de prestar atención a TAC, sí, a prestar atención también a lo que nos dicen los chicos del 15M, porque seguramente no tienen recetas tampoco, pero están apuntando en alguna buena dirección. En fin, que se nos acabó el último mantra por el momento. ¿Cuál será la nueva ejaculatoria, el nuevo señuelo, la nueva receta mágica?